Tras reiterar su compromiso de hacer una limpieza a fondo en el sector educativo, el gobernador Arturo Núñez Jiménez advirtió que no cederá a las exigencias de los líderes magisteriales, dejándoles en claro que la ley no se negocia. Lo fundamental es educar y recuperar valores, no beneficiar a unos cuantos en contra de la gran mayoría de los tabasqueños. Como gobernador del Estado de Tabasco hago un llamado a la cordura y a la sensatez de los dirigentes sindicales advirtiéndoles que la ley no se negocia y que las prácticas administrativas son desde ya cosa del pasado. Celebró que la ciudadanía se haya volcado a respaldar el regreso a clases a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, ya que la entidad ha alcanzado una buena cobertura educativa, aunque reconoció que en calidad esté en los últimos lugares. En el discurso que ofreció durante la inauguración del ciclo escolar 2013-2014 de nivel básico y de inicio de semestre B del colegio de bachilleres, el mandatario reconoció que estas cifras se pueden revertir emprendiendo una cruzada a favor de la educación, cumpliendo en totalidad el número de días que se imparte de clases. Ante esta percepción externó su desacuerdo en que se realicen paros ilegales, orquestado por unos cuantos que engañan y manipulan a los maestros que sí tienen un compromiso claro con la educación. Para contrarrestar los efectos negativos que este paro magisterial pudiera causar en la niñez y juventud tabasqueña, Arturo Núñez exhortó a los padres de familia y a la sociedad en general a respaldar a la educación, ya que si se sigue recibiendo mala calidad, estas presentes y futuras generaciones no serán los mejores profesionistas del país y del Estado. Con información de Liliana Collado para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.